En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Buenas noches, amigos del programa En la Mira, Lima Norte. De esta manera iniciamos la programación correspondiente hoy, el lunes 16 de diciembre del año 2013. En breve vamos a entablar contacto con nuestro colega Luis Jumpo, director del periódico La Noticia Renovada, con la edición 157 correspondiente al mes de diciembre. Eso es lo que nos indica, hay mucha información y también vamos a entablar diálogo con la gobernadora del distrito de Carabahío, porque hay una serie de acusaciones con respecto a algunos cobros indebidos. Lógicamente, hemos querido también escuchar la versión de la propia gobernadora de Carabahío, donde da a conocer que esto estaría manejándose políticamente. A esta hora de la noche también hay una información con respecto a la emergencia ecológica que ya se está suscitando en Lima Norte, particularmente en el río Chillón. Tenemos un informe y veamos de qué se trata. El río Chillón se ha convertido en depósito de toneladas de desmonte y de obras de construcción en los últimos meses, manifestó Arturo Tejada, regidor de la Municipalidad de San Martín de Porres. El sábado último, en horas de la mañana, fueron intervenidos dos choferes de bolquetes por arrojar desechos a esta parte del río, infringiendo las normas medioambientales vigentes. Las autoridades han establecido que el desmonte proviene de las grandes construcciones de obras públicas y privadas que se ejecutan en los distritos de Puente Piedra, Independencia, Los Olivos y el RIMAC. Las toneladas de desmonte han bloqueado gran parte del cauce y ante el inicio de la temporada de lluvias, en la sierra el peligro de un desborde es latente. Bien, esto es un trabajo que ya se está dando a conocer. Hace poco nosotros también presentamos un informe en Carabahío, donde las inmobiliaras, las constructoras, vienen arrojando, en todo caso, desperdicios en todo el río Chillón correspondiente al distrito de Carabahío. Y ahora estamos viendo que ya también en la parte de San Martín de Porres se viene suscitando lo mismo. Esperemos que, en todo caso, la gerencia respectiva de la Municipalidad de San Martín de Porres, ya lo ha manifestado el regidor Arturo Tejada, van a tomar cartas en el asunto. Asimismo, hay un incendio que ha consumido esta mañana, aparte del mediodía, una fábrica en Independencia. Veamos de qué se ha tratado esta información. Gracias. Un incendio se registró en la fábrica de zapatos Industrias Manrique, ubicada entre las avenidas Naranjal con Tupac Amaru, a una cuadra de la Panamericana Norte, en Independencia. Al menos 35 unidades del Cuerpo General de Bomberos atendieron la emergencia. Y según las investigaciones, el fuego se produjo por un cortocircuito, al parecer, por el calentamiento de una máquina compresora de la fábrica. La mayoría de los heridos son trabajadores de la empresa, así como algunos serenos de la zona, que conjuntamente trabajaron con el Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio. Jorge Vera, vicecomandante de los bomberos, señaló que el siniestro fue controlado y que no se expandió a inmuebles aledaños. Bien, otra vez, otro incendio ha suscitado en Lima Norte y hemos escuchado, hemos leído a través de una nota de prensa donde el municipio señala que esta fábrica no contaba con licencia, no contaba con licencia de funcionamiento. Esperemos que la municipalidad aclare este tema, porque es cierto, si no existe, si no tiene la licencia de funcionamiento, ¿cuántas otras fábricas no contarán con esta licencia? Y, lógicamente, van a continuar, en todo caso, incendiándose las fábricas en esta parte de Lima Norte. En breve vamos a entablar diálogo con la gobernadora de Caraballo, la gobernadora de Caraballo, Carmela Chumbiray Perri, porque hay una denuncia que ella, lógicamente, va a dar a conocer y también se está dando a conocer de que a través de las redes se le ha denunciado por algunos cobros indebidos. Hemos entablado un contacto con la gobernadora, está en línea. Gobernadora, buenas noches. Bien, vamos a retomar la conversación, pero hemos conversado con ella en horas de la tarde y nos ha indicado lo siguiente, escuchemos. Aló. Buenas noches, la gobernadora de Caraballo. Sí, conmigo, ¿verdad? ¿Cómo está, gobernadora? Aldo Torres, Gantv, Canal 97. Sí, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, gobernadora? Sí, estaba, bueno, leyendo una nota sobre una denuncia sobre unos cobros, gobernadora. Bueno, creo que no le han hecho el medio de comunicación virtual donde estoy viendo, parece que no le han dado su derecho a réplica sobre el caso del señor de la denuncia Wilmer Flores Yali, 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 así se llama. ¿Le han notificado a usted, gobernadora, sobre esta denuncia? ¿Del señor Yali? Yali, así es. ¿Y a qué tienen? Sí, bueno, hay una denuncia que está publicada, que el señor Yali lo ha denunciado usted por pago de derecho de trámite sin otorgar los correspondientes comprobantes de pago. ¿Estos cobros son indebidos o son ilegales o están al margen de ese costo? No son ilegales, yo creo que esos cobros son voluntarios, porque nosotros consultamos con el señor, le decimos, señor, usted puede llevar la notificación a hacer post, pero si usted quiere que nosotros notifiquemos por la distancia, este es el costo, pero depende de usted. Si usted gusta, usted puede ir a hacer post o lo hacemos nosotros, eso lo escoge usted. Entonces el señor, algunos dicen que no tienen tiempo y lo hacemos mediante la gobernación con un notificador, y de lo contrario ellos van a hacer post. Igualitas con las copias, con las copias también es igual. Le decimos, vaya usted a sacar sus copias, sino yo ya tengo que sellar una por una las hojas y firmarlas. Otros se aburren, dicen, ¿cómo que voy a ir hasta el Banco de la Nación con este calor, señor? ¿Pero qué puedo hacer? Usted tiene que traerme el bautil del Banco de la Nación. Hay muchas casas tan diversas que yo no podría en realidad poder darle una respuesta totalmente, bueno, tajante de decir, esto es así, esto no es así, porque los casos son distintos. Claro. Entonces, pero de que haya cobros indebidos, eso sería, por ejemplo, cobros indebidos, decirle, ¿sabe qué, señor? Porque yo le estoy atendiendo, usted me tiene que pagar como si yo fuese una abogada. Eso no pasa. Todo lo que es aquí, todo lo que la atención, todo eso, el trámite, todo es gratuito. Lo que sí, le decimos que vayan a sacar su copia o pagan porque se les da un folder para que no vayan a la calle, porque cuando van a hacer trámites, por ejemplo, si es que van a un internet a hacer su solicitud, ellos vienen molestos porque dicen que les cobran ocho soles por una hoja para que lo quiten, o si no, cinco soles, que yo no tengo plata. Nosotros hemos armado un folder amarillo donde viene notificación, todo viene junto. Son un promedio de cinco o seis hojas que vienen junto y eso tiene un costo de dos soles cincuenta, que el folder, más las hojas imprimidas, todo ya totalmente completo, dos soles cincuenta para... Bien, está en línea la gobernadora de Caraballo, porque nosotros también queremos conocer de dónde viene esta denuncia, ya que el señor Wilmer Flores, ya allí, es el quien ha interpuesto esta denuncia, no sabemos si es judicial o policial o en todo caso a través de los medios de comunicación. Gobernadora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, gobernadora, hemos logrado escuchar alguna pre-entrevista donde indica, pues, de que usted también se ha quedado sorprendida sobre esta denuncia periodística, pero queremos nosotros saber de dónde viene y quién es el señor Wilmer Flores. Buenas noches. Mire, el señor Wilmer, por lo que yo veo, honestamente le digo, no recuerdo, debe haber venido acá a la gobernación, pero no recuerdo su rostro, porque acá vienen muchas personas. Pero, este, acerca de lo que él acusa de los cobros, esas cosas, yo no tendría ningún problema en que ustedes vengan aquí y vengan cuál es el sistema del trabajo. Honestamente yo trato de que la gente esté lo mejor atendida en sus problemas y acerca de los cobros, por ejemplo, de las copias, las personas ellas mismas van a sacar sus copias. Si tienen copias, ellos mismos van a sacar sus copias y los traen, pero yo no tengo ningún motivo para cobrar algo que a mí no me está facultado ahora. Si es que yo tuviese un presupuesto para que yo tenga papel, tenga impresión, tenga todo, de repente sería un poco más, de repente que la gente no gaste un centavo viniendo aquí. Pero por respecto a las notificaciones, yo no tengo presupuesto para yo notificar gratis. Entonces, nosotros mandamos por ser post o con un notificador que tenemos aquí. Pero eso lo elige la persona que viene a denunciar. Yo no le puedo decir al señor, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que pagar esto. No. Señor, hay dos maneras de notificar. Un notificador que tenemos aquí, que es un notificador de confianza que va a ir y va a dejar la notificación, o es lo contrario y usted puede ir a ser post. Algunas personas no quieren ir a ser post porque dicen que no tienen tiempo, que hagan cola y todo eso, y deciden hacerlo aquí. Como hay muchas personas que también dicen que yo lo llevo a ser post. Cuando es lejos de esa provincia, ¿qué tiene que hacer por ser post? Entonces, no veo que haya algún motivo. Para mí, más bien, eso de aquí es político. Eso de aquí no es otra cosa. De que digan que yo estoy yendo a inauguraciones con el alcalde y estoy apoyando al alcalde Álvarez. No tengo nada en contra del alcalde, pero tampoco no voy a inauguraciones, porque desde que yo he asumido el primero de julio hasta la fecha, yo no he participado de ninguna inauguración porque no está dentro de mis funciones. Yo no he ido a ninguna inauguración. Que me saquen alguna inauguración a ver que yo había ido. Pero no tendría nada de malo si es que usted va junto al alcalde a inaugurar una obra. Eso no tiene nada de malo. Porque él es una autoridad elegida por el pueblo y nosotros somos, los gobernadores somos representantes del Estado y el Estado tiene que trabajar con la autoridad que ha sido elegida por el pueblo para que puedan hacer gestiones y traigan obras para Caravadillo. Tiene que ser necesariamente por el alcalde. Yo, mire, mire, yo le voy a decir algo. Cuando Orianta era candidato, era del Partido Nacionalista, pero ahora que es presidente, él es presidente de todos los peruanos, ya no hay distinción de camiseta política. Ahora él es presidente de todos los peruanos. Nosotros no vamos a decir porque el alcalde de este partido no se le va a ayudar. Eso es mentira. Aparte que, gobernadora, aparte que el gobierno está apoyando a Caravadillo de manera permanente. Hace poco nosotros hemos anunciado, hemos dado a conocer que hay maquinarias del Ministerio de Transportes que están descolmatando el río Chillon. Pronto se va, en todo caso, a aperturar la carretera Lima, Cerro de Pasco, Canta y también el Puente San Martín, que es un dinero del propio gobierno. Eso no tendría nada de malo. En todo caso, si se habla... No tendría nada de malo, pero a veces yo quiero evitar justamente este tipo de comentarios, porque ahorita ya viene la campaña política, la campaña de elecciones, y todos están con ese ánimo de querer destruirse entre ellos. Pero yo no tengo nada que ver, yo no soy candidata. Yo soy gobernador del distrito. Claro, definitivamente. Pero usted señala que este es un tema político. ¿Por qué cree que es un tema político y la vienen denunciando a través de los medios de comunicación, ya que no ha indicado que esto... Porque el señor... Yo ya tengo información que el señor Yari, con otro abogado más, han venido aquí a solicitar un permiso porque va a venir a una chocolatada del señor Castañeda Lozio. Y aquí hay personas que supongo van a postular por Alicia Castañeda Lozio, y ya se están enfrentando, pues ya empezaron la campaña política. Pero yo no tengo nada que ver con campañas políticas. Yo soy la representante del presidente acá y estoy orgullosa y hasta el día que me den la confianza estaré aquí haciendo un trabajo transparente, pero a mí no me pueden estar denunciando por tonterías, por cosas de que en realidad solamente lo que quieren es saber qué cosas, es decir, oye, ¿la gobernadora está apoyándolos para destruir de repente al alcalde o para destruirme a mí? Yo no sé cuál es la idea. Yo creo que cuando una persona tiene toda la intención de colaborar con su distrito, entra a una contienda electoral, a una campaña con propuestas, no con ataques. Gobernadora, pero... Para mí que este sería el mejor día. La pregunta, para terminar, gobernadora, ¿se solicita autorización a la gobernación para hacer una chocolatada? Y en este caso, si vendría el señor Lucho Castañeda, ¿se solicita autorización a la gobernación? Ellas han presentado una solicitud aquí. ¿Ha sido...? Para la chocolatada. Yo lo sé, está ahí la solicitud. Yo todavía no la he visto ni la he resuelto, pero yo sé que ha entrado promesa de partes. Conforme me van pasando los documentos, yo lo voy resolviendo. Pero como les digo, ya tengo conocimiento de que ha entrado una solicitud que ha venido el abogado del señor Lucho y ha venido con otro abogado más. Han venido aquí a solicitar un permiso, una autorización para que hagan su actividad. Yo supongo que al que tienen que pedirle la autorización antes de la gobernación es al alcalde. Y si se están en contra del alcalde, es muy posible que piensen de que el alcalde no les va a dar la autorización y vienen a la gobernación. Pero estoy pensando, suponiendo, tampoco lo estoy asegurando. Porque si ellos están tratando de atacar al alcalde, no van a ir a pedirle un permiso o una autorización. Porque usted sabe que en todos los eventos tiene que haber protección policial. Y con la energía, para cualquier evento tienen que ir a la municipalidad, luego vienen a la gobernación y con el trámite van a la policía para que den la garantía del caso. ¿Habría algún impedimento, gobernadora, para terminar, ¿habría algún impedimento que usted no le pueda dar la autorización? Yo les pediría el trámite de la municipalidad para que las cosas sean correctas. O sea, ¿no depende de usted? No depende de mí. Sí, primero empieza por la municipalidad, luego viene a la gobernación, de ahí va la policía. Ese es el trámite regular. Correcto. Entonces, este es un tema político que la verdad lo ha entrampado usted en una denuncia periodística. Lógicamente, gobernadora, hemos querido escuchar su versión. La tenemos, la gobernación es un tema político que lamentablemente, pues, escapa ya de sus manos y esperemos que la municipalidad de Carabahío le otorgue la autorización para que se realice una chocolatada ya que lo va a realizar, como indique usted, el Partido Solidaridad Nacional en Carabahío y, lógicamente, pues, eso... Ajá, y además, escapando a lo que sea político, ahí los beneficiarios van a ser los niños en Carabahío. Correcto, exacto. Muy bien, muchas gracias, gobernadora. De igual manera, siempre a su servicio, cuando ustedes deseen. Hasta luego. Ok, muchas gracias. La gobernadora de Carabahío, Carmela Chumbiray Perri, quien está dando a conocer, ya que esto se ha dado, ya se ha hecho público a través de los medios de Lima Norte, que estaría, en todo caso, haciendo cobros indebidos. Ella lo ha aclarado, que no es así. Escuchemos también, pues, que la otra parte no se haya sentido mal porque, lógicamente, no se puede manchar las honras en las personas. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Yannet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria, frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llámanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31.com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Yannet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también, con almuerzo karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas, con Girón Simón Bolívar, entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 98 89 78 745.